Me gustaría que supieras cómo me va sin ti. Me gustaría que supieras cómo siento ahora que no estás aquí. Me gustaría que supieras cómo estoy pasando sin ti a mi lado. La verdad es que me estoy muriendo. Cuando tú te fuiste de mi lado, me hiciste tanto que casi no pude soportarlo. Lloré sin medidas, sin parar, te extrañaba tanto y te sigo extrañando. Y ahora que te veo aquí de nuevo, quisiera decirte cómo me estoy sintiendo. Me gustaría que supieras cómo me va sin ti. Me gustaría que supieras cómo siento ahora que no estás aquí. Me gustaría que supieras cómo estoy pasando sin ti a mi lado. Mi amor, la verdad es que me estoy muriendo. Oh, chico, cada día te deseo porque tanto te extraño. Quisiera que de nuevo estuviéramos juntos y que nunca, nunca nos separáramos más. Y te juro que si de nuevo estuviéramos juntos, yo te amaría como jamás te amé. Chico, me gustaría que supieras que estoy en agonía porque no estás. Me gustaría que supieras que sin ti ya no vivo, no, no, no. Me gustaría que supieras que yo quisiera que olvidáramos que olvidáramos el pasado, que estuviéramos juntos de nuevo y que nos amasemos hasta el final y jamás nos separásemos más. No, 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 chico, me gustaría que supieras que quisiera que regresaras, que volvieses a mi lado porque tanto te extraño y ya no puedo más sin ti. Y me gustaría que supieras que todavía te amo. My love me gustaría... My love me gustaría... I would like you... Que supieras... É... Please... ... ... I would be more like... You're no go ahead... Becal